Malamente Mira Malamente 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 Aunque no estés bonita Malamente Se ha puesto la noche rara Ha salido luna y estrella Me lo dijo esa gitana Que mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace movita malea Malamente Así sí Malamente Mira Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Ha salido luna y estrella Me lo dijo esa gitana Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace movita malea Malamente Así sí Malamente Mira Malamente 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 y yo